Hola que tal a todos ustedes El día de hoy me encuentro en la Universidad de Texas de UNT En el norte de Ciudad de Dallas Y el día de hoy tengo el prestigio de encontrarme con un señor Que a lo mejor con el simple hecho del rostro lo pueden reconocer ¿A quién se le figura, joven? A ver, a ver, a quién ¿A quién hay que hacer? Claro, Romario Reyes Mario Ramírez Reyes Mario Ramírez Reyes Hago la aclaración porque me dicen Mario Moreno Reyes Ese era el nombre del verdadero Cantinflas Curiosamente los dos nos llamamos Mario Los dos somos reyes Nada más hasta ahí Nada que ver, sí ¿Y cómo te sientes estar aquí en esta ciudad y en este festival, Mario? La verdad, mil felicitaciones a los organizadores Necesitamos este tipo de eventos que promuevan la cultura Que promuevan las artes Que promuevan el valor de los latinos Los que estamos aquí en Estados Unidos Sabemos de la necesidad de ser bien representados Y, hombre, este festival está quedando Qué bárbaro Si tienen oportunidad de venir ¿Estamos en vivo? No, no estamos en vivo Lo estamos grabando Pero al rato lo editamos No te preocupes Al rato Y si no, ¿qué así se quiere? Vengan Y si no, más adelante Compren sus boletos con anticipación Eso sí Pero se van a seguir haciendo eventos Ellos están haciendo otro evento De la charrería Estoy hablando de Gabriel Durán Y Rosy Durán Que fueron quienes Y bueno, y Vicente Moctezuma Que fueron los que me invitaron a este evento Y pues me han hablado de que están haciendo muchas cosas Para promover la cultura de los hispanos y todo eso Que es lo más importante, ¿verdad? Ahora platícame ¿Cuánto tiempo de estar haciendo este personaje? Híjole, ya hasta la cara me quedó Casi, casi Pues, bueno, empecé desde niño Desde los ocho años Desde muy chavito Haciendo a Cantinflas Y después me fui envolviendo Haciendo otras imitaciones Aparte de hacer el personaje de Mario Moreno Cantinflas También hace esclavillazo Hago un homenaje de los grandes Del cine mexicano Es más, te lo voy a decir con un collage de voces A ver Diría Hombre, en esta movida Estamos aquí Esperando a que venga mi canal Lintán, éntrale A ver, carnalujos Pues a mí me dijeron Vete a donde Querétaro De las Pirinolas Yo me vine Para Cámbaro con mi carnaval El Lalo González Piporro Y el Piporro diría Acá nos venimos Todos los cómicos del cine mexicano Acá está conmigo Manolín Fíjate que sabes Soy menso, menso Pero Dios me ayuda Bueno, también con nosotros vino ¿Quién vino? Pues vine yo a Chato Y es más, también vino esta comediante Que es la última mujer Que ha levantado la taquilla Del cine mexicano Estoy hablando de la India María Y la India María diría Entre María Mira cómo los traigo La India María Diría más o menos así Imagínensela Con sus trenzas Su vestido Su rebozo Su burro Filemón Este Y agradeando el presente Y diría Ay, condenados Güero Pues estamos aquí Estamos acá Preparándonos Para el festival Este Que va a haber Muchas películas Hombre, pues ya Ya le dije acá al güerito Pues a ver si este Si me arregla los papeles Hombre Soy menso Soy tonta, tonta Pero no tanto No tanto Bueno No, magnífico Magnífico trabajo Ah, es que me siento Ahora sin el vestuario Pero bueno Somos felices los cuatro ¿Verdad? Claro Bien felices los cuatro A ver, explica esto Porque esto Esto ya me suena Desorden, desorganizado ¿Cómo? ¿Cuáles son los cuatro? Fíjate que son Uno, dos, tres Y obviamente el público Que está presente Que nos está viendo Es el cuarto Ah, ustedes son los cuartos Mira, como la cuarta pared Pero allá ¿Me están viendo? ¿Lo están viendo en la computadora? Donde quiera que lo estén viendo Pero nos están viendo Joven ¿Qué está usted haciendo ahí? No ande viendo esas páginas Joven Mejor quédese Mira, cierra las ventanas Cierra las ventanas estas Están viendo la pornografía Este condenado chato Que está ahí sentado Lo estoy clacheando Lo estoy Qué bárbaro Da coraje, joven Mario, ha sido un placer y un gusto Muchas gracias por esta entrevista Gracias Y muchos éxitos Espero verte de pronto aquí En el área del Metroplex Y cuando estés con nosotros Avísanos Por supuesto Para seguirte apoyando Vamos a hacer shows Y los invitaremos próximamente Me voy a promocionar en esto ¿Cuál es la página? La página de nosotros es Feliz de los Cuatro Radio Donde vamos a estar Obviamente la vamos a hacer En las otras plataformas También en el Festival de Cine Latinoamericano ¿Verdad? Donde la película de Mario Moreno Cantinflas Se va a hacer presencia El día de hoy Y también Mario Nos va a hacer un sketch Ya con el personaje completo Con vestuario y todo Recordando a don Mario Moreno En esta Y también van a estar presentando La película Cantinflas Sí Del señor Edwin Tijerina Edwin Tijerina Edwin Tijerina Que es el escritor de la película Y pues nosotros seguiremos Haciendo más shows Más próximamente Andaremos por acá En vivo Para que conozcan Y se envuelvan un poquito Con esto Claro que sí Entonces Ha sido un placer con ustedes Espero que les haya gustado La presencia de aquí De Mario Y síganlo Síganlo ¿Cuáles son tus páginas Tus redes sociales? Más fácil MarioRamírez.com MarioRamírez.com Ahí Twitter Facebook Youtube Mándenme virus Este Lo que quieran Pero mándenme algo Sí También es conocido Como el comodín El comodín Es del Sí, sí, sí Ese es un apodo Que me puso Con Antonio Espino Clavillazo Pura vida Sí Así que Síganlo en las redes sociales No se lo pierdan Que próximamente Los volveremos a traer De una manera u otra Nos lo traemos de nuevo Para que nos haga Todo un show completo Claro, por supuesto Acá los estaremos esperando Y mil gracias Por todo el apoyo Que nos están dando Y hispanos Para arriba Para adelante Hay que seguir Hay que seguir ¿Verdad? Gracias Gracias ¿Alguien más? Ciudadanos De esta ciudad Que estamos aquí Porque si no estamos aquí Pues entonces ¿Dónde estamos, verdad, joven? Hay momentos En la vida De los pueblos Que son realmente Momentáneos Y vamos a hablar fuerte Y claro Porque no es lo mismo Huele a traste Que a traste Huele